Sibundoy se viste de fiesta con el séptimo festival de literatura Valle de Sibundoy Viernes 12 de junio a partir de las 7 de la noche apertura oficial con cuenteros y poetas invitados de diferentes regiones del país Con la participación musical del grupo Tierra Nuestra y Bin Yayokan Sábado 13 de junio continúan los recitales de poesía y cuentería desde las 7 de la noche en el Teatro Fray Bartolomé Con el acompañamiento musical de la Vámbara Banda y el grupo Porrón Pomplón Evento realizado con la concertación del Ministerio de Cultura Festival de Literatura Valle de Sibundoy ¡No te lo pierdas!